bueno mi gente y pues seguimos por acá en otro nuevo vídeo ya tenemos la sopa lista vean eso como quedó ya los tenemos cocidos ahora no hay que dejar que gelade voy a enfriar un poquito y los voy a llevar a la licuadora bueno como pudieron ver en el vídeo anterior que los pusimos a estar todo todo el tomate en la cebolla el chile el ajo y el tomate rojo y el tomate verde y no encontramos chile de ahí y no encontré chile de árbol pero pues ahí va el picante que es el entonces voy a ir yo y lo voy a poner enfriar un poquito lo voy a poner a enfriar un poquito y ahí también lo vamos a llevar a enfriar así de que ya nos vamos a ver de regreso ajá así de que ya lo enfriamos un poco y lo vamos a llevar a la nevera no a la licuadora también esa licuadora la tienen que pegar una buena lavada si no pero ni aquella vez no quedó muy picante miren como esta gente miren como esta gente y no le llamo la tapadera ya así es de que ya van a licuar la aquí tal vez no me nos caiga voy a prender el foco no sé cuál es no sé cuál es es el de en medio es el de en medio por eso la vamos a ver si está caliente ese olor sí se regó y es un olor caliente picante así que vamos a pasar estos por acá fuerte me siento bien enfriado mami al he de haber quedado este volado sin moler no, no sin mol o la media prendió ya la vamos a revisar que barro no no, mira ¿saben qué? ¿saben qué? un taquito un taquito y echarle de la salsita arriba ay, está picallazo más adelantito no se lo vayan a perder porque nosotros vamos a seguir inventando miren pero comerlos en México ¿quién lo lleva para México? para comer tacos vaya mija yo ya eso quisiera ir a México para comer tacos tacos de birria qué rico y si no pues que venga un mexicano y que nos haga aquí los tacos exactamente es más es más más fácil más probable que venga nosotros ir ¿quién sabe? pero no sabe pero imagínate todos decimos está más costoso para nosotros en cambio un mexicano que venga allá a hacer los taquitos taquitos ya esto ya lo tengo lavado ya va lavado está un poquito maltratado pero no está sucio si ni chupo ya está lavado ya está lavado miren le vamos a quitar el olor como es que no se siente ay que tiene ay que tiene consomé consomé que le echan yo le voy a echar un poquito un poquito, porque medio agarre no quede tan coloré si, porque así me queda esta verde verde, que es la salsita vamos a echar un poquitito un poquito ahí está solo para que agarre un medio hoy sí yo pucho, yo pucho no, este este ese vamos a ver pues Lule por eso hay que dejarnos que de un solo licor aquellos son los que tiran así porque después después si se vuelve a prender prenderla y fíjense que me jalió bastante miren muchachos fíjense que dije yo que rico viera que el agua la saliva de Sentina se la había sentizo agua la saliva en que no proba la dejaste ir davi proba no, no está tan picante pero pero mire mire y miren Saúl hasta ya la ha dejado amarrar no, muchachos y esta salsas la va a poder comer mi mami sí va a poder comer mi mami la va a poder comer mi papi qué rica dios mío bueno quedó este más verde que colorado pero está rica esto está pero rico pero el amigo salvador los trajo es nacho y nosotros no trajimos no trajimos nacho eric anda por eric ha salido por si tienen para y en la moto del venido no no sí pero cuando me viniera a dejar agravando allá ve ay miren qué rica muchachos esto está rico vamos a ver esto está mal uy miren pobrecito se le trabó la picuchita como como le digo ya me voy a subir a bajarse que yo no me puedo ni subir a un palo botado a mí me tiembla la pata con solo su vas a correr con solo hay que me suben ese palo davis jate davis que a qué día me subí ahí para ver el niño que iba allí ayer ayer cuando fui a comprar pan me subí y cuando estaba allá arribita vieran como se cuando fuiste a vigiar al muchacho al panadero dice que a ver el niño iba no es que el niño iba chica no hombre mentira a ver el niño iba en pura carrera lo hubieran visto van a creer que yo salía a comprar pan yo salía a comprar pan y él se fue aquí y le dice mi mami para dónde va le dice más 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 le dijo que como el mamá lo dice va y salió y yo allá lo estaba esperando allá afuera lo estaba esperando porque mi mami me dijo y la Dani parada ya vigiándolo y ahí se trepó y no mi papi ahí estaba pues acostado en la tabla y le dijo y le pasó enfrente el niño le dijo no lo vio el niño no lo pasaba aquí le dijo mi papi ahí ya se había subido y por allá le gritaba que para donde la mamá y este y ya llegó allá y le di yo este que agarrara la que buscara el pan oye solo metió la mano y agarra una dona y sale arriba ya y no es por el pan es por el muchacho por el muchacho y siempre ese pitido ese muchacho pita de otra forma que los otros panaderos los otros panaderos pi pi y este pi pi pero es que es la señal que tiene ya está mi mago va a comprarle y nunca ha salido a comprar el pan una vez he salido a comprar el pan y ahí a los bichos mando oye bicho puede ir a comprarme pan le digo porque solamente viene pitando allá y hay otros panaderos no pitan acá no pitan bien allá está el panadero el futuro yerno oye David ya vamos me recalco una dona vaya usted la Daniela le viera a comprar al cruce siempre quitan una monedita y miren como ve si el muchacho el muchacho o el muchacho miren pero ay yo la veo bien pesa bueno yo quiero una donita yo también a ver si le podrán grabar bien vamos pues vayan pues y le graban al muchacho 1,2,3,4,5,6 el muchacho que es el muchacho que es al mirar miren quedó grabado gente mami mira lo que votó vuelve a la he parado no así de que aquí no dale vamos a comprar pan pues comprar pan vamos a comprar que es un matón que es un matón un gran sumatón ya es tarde ya son como las son las 3 y 2 no te vas a topar el escape yo creo que iban a ver si fue un solo de madre aquí pues ay no me da niñete ay no me da niñete ya está bien se te dan la orilla ¿Sí? Gracias ¿Va a poder? Ya bailemos juntos No hombre Que caída Enseño el pan Le quedó Miren que baile De chocolate Frambuesa Frambuesa De coco No vamos a ver de qué es esto Me dio una de coco ¿Más cierto es qué? ¡Para el cartel! Para la suegra un copinol No mentiras no me mandó mi copinol Yo ya quiero ver el video Donde se hay el tron ¿No te golpeaste? No Más malada Le hubiera visto la cara Porque no fue un somatón De pum No que tronó Y quedó trabado De una rama Y así ve La cara Y de aquí ¡Pum! Que le voy a usar Bueno Andaba volando Tan bonito Ya esta salsita Ya está Mi gente Miren Ya hirvió Y está Rica Está espesita Miren De un punto De un punto Pero Me hubiera gustado Más espesa O ahí que dejen los amigos En su comentario En su comentario Dijo Mateo Que dejen ahí los amigos En los comentarios Los que saben de estas De estas recetas Que me dejen ahí Que me digan Cómo creen que me quedó Porque no está bien molido Porque no se deja bien molido No se deja bien molido Y Pues los preparos Que yo les eché Como ya les dije Verdad Son este Me hicieron falta El consomé especial Que es para eso Porque ese consomé Es colorado Y lo deja coloradito Deja coloradita la salsa Como que O sea El consomé Es un consomé normal Pero es colorado Es especial Sí Y es que el consomé Pero no es colorado Ajá Pero el sabor Lo tiene riquísimo Ajá Como para prepararse Unas flautas Pica Pica Pero no es demasiado Pica rico Pica rico Ajá Pica rico Ajá No pues Lo que yo les estaba contando Para el cayó Sao Que yo le digo Que pues Estos son muchachos Bien jóvenes Pero Aventados Aventados Verdad Aventados Arrechos Con ganas de superarse ¿Cuántos años le calculan A ese muchacho? De unos 20 a 22 Ajá Algo así Y pues Son pocos los muchachos Que se 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 Como le Aventados Pues A A Trabajo Que por la pena Ajá Porque le da pena Así Pero no Miren Es muchacho Ya tiene bastantes días De estar subiendo Por aquí Saber así Cuánto Él Tiene su Su trabajito Sí Y Solo Él Está veniendo De esta calidad De pan Y este pan Sí Es bueno Sí Porque De allí De allí A la mañana Pasan Pero francés Esa me gusta A mí también Sí O O Este O de otro Rollicito Pero el El Digamos Es bueno Pero es el más corriente Que saben vender Ajá Es de De uno Como que Uno se llama Lotito El otro se llama Este De unos Bollitos así Redonditos Va Pero sí Este Este son más Este trae Más bueno Ajá Y Dada Dona De coco Y Ya Lo probaron No pica Mucho No pica No pica Ajá Es que bien rica No pica La gran cantidad Para agarrarlo Para agarrarlo Con un churrito Con miedo Comíamos Sí Es que A Don Salvador Le gusta bastante Comer picante Picante Porque Yo estaba viendo En el video Hicimos bastante Cerilla Pero le echamos No sé Si dos o tres Este Bandejas De chile Pero No se vayan A perder No se vayan A perder Los videos Más adelante Porque Ya tenemos Con que Lo vamos a comer Vamos a comer Con esa salsa Ah Más adelante Lo van a ver Porque ahorita Nosotros Este día En esta tarde Tenemos Mucho Mucho Trabajo Muchísimo Así que No se vayan A perder Los próximos Videos Y vamos a hacer Una pausa O un corte 10 ¿Lo ves? 20 Gracias Que sigas Miedo Que bailamos juntos ¿Vas? Que está rico Sí está rico Que le escondiste Ya Vamos a escribir A Eli Para ver Si nos trae Una bolsa De De qué? De nachos Pollo Nachos De nachos Para que toman Con chile Siete Casi Queda ya Mire gente Y como le digo No la dejaron Bien Molidita Porque la salsa Así es Esto que de ella Es que queda así Como Con Pozolito ¿Ves? Le vamos a Mandar una foto A Eli Para que se emocione Y me traiga Al sur Levantada Y tú lo escuchaste Mi tío No le gusta El picante Ah Pero esto No pica Demasiado Así es de que Este Si nos traen Si nos traen Los chulos No sabemos No sabemos Y ya viene De regreso Así es de que Ahora la vamos A poner Enfriar Y después La vamos A guardar Porque Miren que Cuando Cuando hicimos De De que vino El amigo Salvador Hicimos Bastante Porque Regalamos Regalamos Bastante Si Y este Y a mi Me quedo Me quedo A mi Me quedo A mi Llevo Mi mami Y René Regalamos Se hizo Una sola Regaladera De salsa De salsa Y a mi Me quedo Dos botellitas Dos botellitas Dos botellitas De agua Llené yo De unas pequeñitas Así va La llené Y la guardé En la red Pero cuando La sacó En una azucarera Ya la última Que teníamos La sacó En una azucarera Y dijo Comer No David Mira si hasta El revuelito De la azucarera De afuera Donde llega Donde queda La tapadera Astece allí Mírale así Y le decía Y se acostumbra Uno Si Se acostumbra A estar comiendo Con un poquito De picante Cuidado Cuidado Si se acostumbra Uno Porque este Nosotros Los hizo bastante Falta Y yo Ya había buscado Varias veces Los tomates Y cree que Los había encontrado Pero la verdad Yo lo busqué En el súper Y les pregunté A los muchachos Allí Y me dijeron Que no Que ahorita No estaban traiendo Entonces en ese tiempo No estuvieron traiendo Y fui a preguntar Yo dos veces Me dijeron Que no había Hoy si Hoy si hay Hoy si hay Hoy si encontramos Y nos preparamos Lo que tanto Habíamos querido Así Miren Ve Saúl estaba Haciendo así Y cayó El juguito Digamos Más ralito Y miren Lo que quedó Ve Lástima Que no le No le traje Nada Para que lo probara Con unos churritos De los que venden Aquí Unos No Este Nacho Nacho De los que no pican Porque Hay Este Que las tortillitas Así Que son simples Hay simples Pero Hay grandotes Aquí Solo traen Decora Bueno No nada Bueno Así es de que Ya nos vamos a ir despidiendo Y muchísimas gracias Por habernos Acompañado A preparar Esta rica Salsa picante Yo creo Que le vamos a llamar Una salsa mexicana Pero Si no es así Pues que me dejen allí Que me dejen allí La propia Mera receta Y la receta De la propia receta Para yo prepararla Cabalito Así es Y si son los ingredientes Así pues déjenme allí Su manita Así ve Su like Quedó súper rica Se va a llamar Este Salsa Salsa La saulito Salsa El salvador Así es de que Saluditos Para todos Y nos veremos Hasta un próximo video Así es Saluditos Adiós Adiós Chau 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 Chau